Son parejas, disparejas, disparejas. Bueno, fíjense que aquí en Dispareja les voy a mostrar una fotografía de una pareja y les diré lo que está pensando la mujer y lo que está pensando el hombre en el preciso momento. A ver. Fíjate, vamos con la primera. Sí. Chequen esta fotografía. Aquí ella está pensando, mmm, qué rica se ve la fruta. En cambio, él está pensando, uy, lo que más me gusta son sus melones. Uy, mira esta, Villalpando. Fíjate, aquí ella está pensando, ese es mi viejo. Y él está pensando, para que veas que sí le sigo atinando al hoyo. Sí, es que ya, a ese va. No, mira qué rico, Villalpando, ahorita que hace tanto calor para que veas a nadar con tu pareja y todo. Fíjate, aquí ella está pensando, ahorita vengo, voy al baño. Ajá. Y él está pensando, qué bueno que se fue, así puedo hacer pipí a gusto. Sí, a nosotros nos va. Bueno, ya, ya, ya. No, el otro día me corrieron a mí, estaba en el hotel. Ajá. Me corrieron por hacer pipí en la alberca. Bueno, mucha gente hace pipí en la alberca. Sí, pero yo desde el trampolín. Mira, vamos con la que sigue, Villalpando. Aquí ella está pensando, hasta que me enamoré. Y él está pensando, hasta que salí del clóset. No, 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 no.